en Montecristi, esa es una de las tradiciones, la sabrosa habichuela con dulce. Vamos a ver que nos tiene Melvin Toribio con los detalles. Dime, ¿te ha abrochado par de habichuelas? Saludos, gracias, efectivamente, estamos en la cobertura Semana Santa Telenor 2024. Información y prevención de costa a costa. Nos encontramos precisamente en uno de los centros comerciales de aquí, de esta provincia de Montecristi, donde temprano a la hora de la mañana ya los ciudadanos montecristeños comienzan a comprar los diferentes productos e ingredientes para elaborar la famosa, tradicional habichuela con dulce que dicen ellos que es la mejor del país. Vamos a escucharlo. Habichuela de Montecristi es la mejor que el país. Claro que sí. ¿Cuáles son los ingredientes que le podemos echar para que quede buena? Habichuela, leche canesón, batata, cazabe, galletitas, pasta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le da el toque final a la habichuela con dulce? Para mí la mantequilla. ¿La mantequilla? Ok. ¿Qué usted le diría a los dominicanos en el viernes santo? Bueno, que se coman su habichuela y que si van a pasear hay que pasen tranquilos para que lleguen con vida a su casa. Doña, dice que la habichuela de Montecristi es la mejor que hay. ¿Qué usted dice? Claro que sí. Porque aquí estamos las mujeres de Montecristi, que es la mejor habichuela que hagamos. ¿Qué se le echa a la habichuela para que quede buena? Se le echa, yo le echo mantequilla, canela, clavo, leche evaporada, le echo canelso. Y todo que hay que echar a la habichuela yo se lo echo y quedan fabulosas. ¿Qué mensaje le daría a los dominicanos hoy bienes santo? Que estén en su casa, que estén tranquilos, que hagan sus habichuelas, que se las tomen tranquilos en familia. Y muchas bendiciones y que vayan a la iglesia. Se dice que la habichuela de Montecristi es la mejor que hay. ¿Qué usted quiere decir? Ay, Dios mío. Venga yo, déjame un ching aquí. Venga, déjame un ching. La habichuela de Montecristi es la mejor del país. ¿Qué usted dice? Está bien, pero eso es una bomba preparada que lleva muchas aleaciones para explosión. Definitivamente, como ustedes pudieron observar, pues la mejor habichuela del país se hace aquí en Montecristi. Es toda la información que tenemos, esta cobertura especial de Semana Santa Telenor 2024. Información y prevención de costa a costa. Melvin Toribio, regreso con ustedes a los estudios. Excelente reporte de Melvin Toribio. Lo que él no se presentó fue abrochándose su par de vasos de habichuela. ¿Cuánto vas a usted a comer? Qué bueno, yo no, yo no. No, me dijeron que usted era catador de habichuela. Yo he tenido que suspender la habichuela con dulce. Me gustaba bastante, pero he tenido que suspenderla. Vi por ahí que salió alguien diciendo que eso es una bomba de glucosa. Exactamente. ¿Qué bomba de glucosa que sabe bueno? No. No. No.